La Mesa Redonda La que da inicio ahora es la que lleva por título Investigación y calidad de vida. Hablar de calidad de vida es un concepto relativamente reciente. Tanto la doctora Puga como Oscar, al inicio de la mañana, han hablado de la cantidad de vida, de la calidad de vida añadida a los años, en frase de la OMS, ya un tanto manida, años a la vida, perdón, vida a los años y no años a la vida. Pero este concepto es un poco más reciente y se está investigando y está en continua investigación ahora. Se han validado escalas que lo miden, etc. No voy a dar grandes datos, pero simplemente tres puntualizaciones con respecto a esto. En el año 1960, la esperanza media de vida en España al nacer era de 71,9 años. En el año 85, la de 79, 69 y en el 2012, 50 años después de 85,1. Es decir, se han ganado más de 13 años en expectativa de vida al nacer. Esto, que es un indiscutible avance de la ciencia, de la tecnología, etc., ha llevado a aparejado la aparición también de trastornos asociados al envejecimiento. Por lo tanto, se empieza a desarrollar el concepto de calidad de vida que está en pleno auge. No voy a entrar más porque andamos muy escasos de tiempo ya y muy tarde. Entonces, voy a presentar a los ponentes en su orden de aparición. A mi derecha, el doctor Javier Gaipuente, es médico neurólogo, trabaja en el Centro de Referencia Estatal de Alzheimer, compañero mío y para mi honor, desde el año 2008. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca, por eso hablo de que es nuestra alma mater. Hizo el grado de licenciatura en la Universidad Autónoma de Madrid, donde alcanzó la suficiencia investigadora en 1990. Hizo el programa de doctorado. Es especialista en Neurología, se formó aquí en el Hospital Universitario de Salamanca. Y su ponencia se titula Proyecto Cuidador. Es la detección precoz de deterioro cognitivo y o depresión en cuidadores principales de más de 65 años de pacientes con demencia. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a participar en esta importante reunión que tenemos aquí. Quiero empezar diciendo que es muy difícil hablar después de lo que lo haya hecho una persona como Leopoldo Agadía. Y quiero que con eso sean comprensivos, porque es muy difícil dirigirse a un auditorio después de que una persona con tanta capacidad de comunicación lo haya hecho. El Proyecto Cuidador, que es lo que ahora voy a comunicarles, es una detección que hemos intentado hacer en el CRE y que no la hago yo solo. Como ven, yo aparezco en primer lugar, pero esto forma parte de un equipo en el que no solamente participa el área médica, sino también el área de intervención, donde está el doctor Enrique Pérez, y el área de familia del CRE, representada por Rebeca Cáceres. El planteamiento de este estudio surgió, en este caso, por los mismos familiares de los pacientes. Nuestro centro, como ven, es un centro estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer, en el que no solamente, digamos, son protagonistas los enfermos de Alzheimer, sino también las familias y cuidadores de estos pacientes. Muchos cuidadores principales son personas mayores de 65 años que tienen riesgo tanto de tener enfermedad de Alzheimer como depresión. En nuestro medio se han hecho algunos estudios para determinar cuál es la frecuencia de depresión en personas cuidadores mayores de 65 años, pero en nuestro conocimiento todavía no se ha hecho ninguno que tenga en cuenta cuál es la capacidad o el grado de riesgo que tienen de tener estos pacientes de demencia o de interior cognitivo, y desde luego ninguno que tenga en cuenta estos dos problemas. Entonces, los objetivos del estudio eran, por un lado, una buena práctica, o sea, una detección precoz de la existencia de deterioro cognitivo y depresión en cuidadores mayores de 65 años, y por otro lado, intentar evaluar la prevalencia de deterioro cognitivo y depresión en estos pacientes. En primer lugar, hicimos una búsqueda bibliográfica para ver cuál era la prevalencia de deterioro cognitivo en una población no cuidadora, una población general, de personas mayores de 65 años en España. Nos encontramos con este estudio, es un estudio relativamente reciente, del año 2003, en el que se estudiaron de forma muy amplia en Cataluña 53 centros de detención primaria con una muestra grande de 5.300 personas mayores de 65 años, en el que se utilizó como medición de probabilidad de deterioro cognitivo el Minimental en la población general y en aquellas personas que tuviesen analfabetismo el test de Isaacs. Es importante este método de estudio porque es el que íbamos a utilizar nosotros y queríamos utilizar un método que después pudiésemos comparar con el nuestro. Los resultados de este estudio es que se encontraron 399 pacientes con posible deterioro cognitivo que daban una prevalencia de positivos en personas de esta edad cercana al 9%, que era un poquito mayor, como suele ocurrir en casi todos los estudios que se hacen de prevalencia, en mujeres, donde llegaba casi al 10%, que en varones, que estaba por debajo del 8%. La prevalencia de depresión en el anciano, también se han estudiado, como ven, las muestras de los estudios que hemos recogido son más pequeñas y destacan entre los estudios que revisamos estos dos. Uno está hecho también en Cataluña, con una muestra de 173 personas mayores de 65 años, en la que se utilizó la escala de Yeisabach en la versión completa de 30 ítems, con depresión cuando se puntuaba por encima de 15, y la prevalencia de síntomas depresivos en este estudio era aproximadamente del 16%. En otro estudio, que se hizo en un ámbito también en España, en Guadalajara, se encontró, utilizando la escala de Yeisabach abreviada de 15 ítems, con un punto de corte de depresión por encima de 5, una prevalencia de síntomas depresivos similar al anterior. En lugar de 16, un 19%. Sí que es importante señalar que en esta se hizo un estudio clínico para ver cuántos de los pacientes con sospecha de depresión realmente tenían una depresión clínica, y estos eran aproximadamente como un 5%. Bien, recientemente se han publicado estudios, después veremos uno, quizá uno de los más importantes que se ha hecho en el mundo, de seguimiento de pacientes durante periodos prolongados de tiempo que muestran que las consecuencias a largo plazo del estrés psicosocial aumentan tanto la incidencia de demencia y especialmente la enfermedad de Alzheimer. El cuidado de una familiar en primer grado con demencia, es fundamentalmente de un esposo o una esposa, es una experiencia vital que origina un considerable estrés y acaba produciendo en muchos casos aumento de incidencia de demencia y de depresión. Este es el estudio al que me refería, es un estudio muy importante, hecho en Estados Unidos, publicado en el diario de la Sociedad Americana de Geriatría en 2010, que es muy original y es muy importante, en el que participaron nada menos que 1.221 parejas, de mayores de 65 años, y es importante también por el largo seguimiento que se hizo, un seguimiento de 12 años. El protocolo diagnóstico incluía, por un lado, hacer un estudio de Minimental, el test del informador, el ICODE, y se aplicó en cuatro olas, una inicial, el año 95, y después el año 98, 2002 y 2005. La metodología que se utilizó es que, una vez aplicada la primera ola del año 95, se retiraron todas aquellas parejas en las que uno de los dos miembros tuviese demencia o tuviese deterioro cognitivo para estudiar cuál era el estrés que había a partir de entonces en las parejas que hasta ese momento estaban sanas, o sea, no tenían deterioro cognitivo. Los resultados, ahí están expuestos, se encontraron 253 sospechosos de demencia, de los cuales 203 se diagnosticaron finalmente de enfermedad de Alzheimer, eso quiere decir que la capacidad de sospecha de deterioro cognitivo del Minimental es aproximadamente del 80%, y se encontraron 125 casos de demencia en el varón y 70 en la mujer. El resultado más importante de este estudio es que el riesgo de demencia cuando un cónyuge tiene demencia, o sea, el riesgo relativo, es 6,4. ¿Qué quiere decir esto? Que el riesgo de demencia de una persona cuando su pareja tiene demencia es 6,4 veces mayor que el de cualquier persona de una edad similar. Es un resultado muy llamativo, yo diría que espectacular. En análisis por sexo se vio que los maridos tenían un riesgo de 11,9, prácticamente de 12, veces mayor que el de la mujer, cuando las mujeres tenían demencia, que era de 3,7. Bien, con estos antecedentes, y una vez revisada la bibliografía, hicimos un estudio descriptivo, prospectivo y observacional en el que se incluyeron todos los cuidadores mayores de 65 años de los pacientes ingresados en nuestra institución, en el que era Alzheimer, desde junio de 2012. El único criterio de exclusión fue el rechazo a participar en el estudio y se informó a todas las familias del proyecto y se solicitó a las personas mayores de 65 años su participación a través de un consentimiento informado. Para la detección precoz de demencia o depresión se utilizaron una serie de testes. Para la detección de depresión, utilizamos el test de Yesavage, en este caso la versión abreviada de 15 ítems, y para el deterioro cognitivo se utilizó una batería de pruebas que estaba compuesta por el Minimental, el Miss de Busque, el 3 del reloj, a la orden y a la copia. El test de Yesavage lo administró la psicóloga del centro y los tres cognitivos, tanto el neuropsicólogo como el neurólogo. En nuestro estudio, consideramos sospechoso de sufrir depresión a todo cuidador principal que puntuase por encima de 5 puntos en la escala de Yesavage. Para la sospecha de deterioro cognitivo, utilizamos el punto de corte de cualquiera de las escalas que utilizamos, Minimental, Miss y 3 del reloj, y consideramos sospechoso a cualquier persona que puntuase por debajo del punto de corte en cualquiera de las escalas. Lo que queríamos era tener la máxima sensibilidad posible y detectar a todos los pacientes que pudiésemos, porque después, como después veremos, habría un estudio posterior que se haría fuera de nuestra institución donde a todos los pacientes seleccionados se les aplicarían los test para diagnosticar demencia. El tiempo utilizado para realizar el protocolo de screening fue aproximadamente unos 15 o 20 minutos para cada una de las partes del estudio. Este es el proceso de derivación del paciente. Los pacientes que considerábamos que eran sospechosos de deterioro cognitivo, de depresión o de ambas cosas, considerábamos que debían ser evaluados de forma más profunda y para ello pensamos que los más indicados son los médicos de cabecera, que son los que conocen con profundidad a estos pacientes. Entonces, elaboramos una carta donde se les, digamos, se les hacía partícipes del proyecto cuidador, se les decía cuál era el resultado que habían obtenido estos pacientes, tanto en los test cognitivos como en los test de depresión, y se pedía su colaboración para que, si ellos lo consideraban oportuno, pudiesen derivar a unos pacientes como a otros a las instituciones, en este caso del SACIL, de la Sanidad de Castilla y León, para que fuesen estudiados en profundidad y ver si tenían deterioro cognitivo, si tenían una demencia, o bien tenían una depresión, y ser tratados. Una vez que estuviese esto valorado, en una segunda parte del estudio, que se hará a continuación, más adelante, vamos a ver cuáles de estos pacientes han sido diagnosticados de deterioro cognitivo, cuántos de depresión, y haremos la final del bucle para enterarnos de cuántos de los pacientes al final se ha confirmado la sospecha diagnóstica. Bien, estos son los resultados del estudio, la epidemiología descriptiva, las características basales. Al final conseguimos hacer el estudio a 38 pacientes, de los 92 que formaban la muestra, o sea, aproximadamente un 41% de los casos. En este caso, sí que hay que señalar que estos estudios todavía son difíciles en muchos medios, en el nuestro también, ¿por qué? Porque tanto el diagnóstico o la sospecha de deterioro cognitivo como la sospecha de depresión constituyen todavía un estigma, y muchos de los pacientes que son sospechosos, tanto de una como de la otra condición, pues no quieren participar en el estudio, y en otros casos, hay otras personas que se consideran que están bien y tampoco lo ven necesario participar. La edad media de la muestra estaba en 75 años, y el rango de edad entre 65, y tenemos algún paciente muy mayor, de 88 años. Estaban bien representadas los rangos de edad entre 65 y 74, y 75 y 84 años, con 17 y 19 pacientes en cada uno de ellos. El sexo, la relación varón-mujer, está a favor de los varones, por la sencilla razón de que en nuestro centro, como en casi todos los centros que reciben a pacientes con demencia, pues hay más mujeres que varones ingresados. La relación de parentesco más frecuente era la de ser cónyuge, había 37 cónyuges, y solamente un hermano, una relación fraternal. Y el nivel de estudios, como ven, pues estaba también, había de todo tipo, pero no predominaban ni mucho menos las personas con un bajo nivel cultural. Solamente había una persona que fuese analfabeta, cinco sabían leer y escribir. Los estudios primarios eran lo más frecuente, había 20 personas, pero había bastantes personas con bachillerato elemental o el equivalente en EGB, e incluso siete personas que tenían estudios superiores. Bien. La media de escolarización, como ven, era más o menos unos nueve años, y dentro de los antecedentes de estos pacientes, había nueve personas con antecedentes de demencia, y cinco con antecedentes psiquiátricos. Pues la mayor parte de ellos eran antecedentes de depresión. La media de años como cuidador era aproximadamente de cinco años y la media de horas que dedicaban al cuidado, siendo como era un ámbito familiar, pues era un número elevado de horas que superaba las 14 horas. Bien. Estos son los resultados del cribado de deterioro cognitivo y depresión. Como ven, solamente hubo once pacientes que no tuviesen ninguna de las dos condiciones. Es decir, que estuviesen libres de sospecha tanto de deterioro cognitivo como de depresión. Había 18 personas que cumplían criterios para la sospecha de deterioro cognitivo. Había 21 personas que cumplían criterios para sospecha de depresión y 13 que cumplían criterios para la sospecha de ambas condiciones. En un diagrama sectorial vemos que, efectivamente, esas personas en números absolutos correspondían como sospecha de depresión a un 55% de la muestra y la sospecha de deterioro cognitivo la tenían un 47% de la muestra que estudiamos. En un diagrama sectorial donde estén representados todas las posibilidades, vemos que las personas que no tenían sospecha ni de deterioro cognitivo ni de depresión eran solamente un 29%. Lo más frecuente era tener sospecha tanto de deterioro cognitivo como de depresión, un 34%. Había 21% de personas que tenían solo sospecha de depresión y un 16% que tenían sospecha de deterioro cognitivo. Ante la importancia de los resultados que estábamos obteniendo, hicimos la simulación de qué pasaría si, digamos, nuestra muestra hubiese estado completamente sesgada. Es decir, que hubiésemos recogido a todas aquellas personas que tenían deterioro cognitivo y todas aquellas personas que tenían depresión y, por lo tanto, en los que no habíamos estudiado no hubiese ninguna de las dos cosas para intentar, digamos, dimensionar lo mejor posible nuestros resultados. Haciéndolo de esa manera, vimos que con nuestra batería, aún así, de la muestra total que en este caso serían 92 personas, cerca del 22, perdón, del 20%, seguirían teniendo sospecha de deterioro cognitivo y más de un 20%, un 22%, tendrían sospecha de depresión, lo cual está bastante por encima de la muestra de, como habíamos dicho, de las personas de una edad similar. Si utilizásemos solamente el Minimental, que fue una de las pruebas que utilizamos en nuestra batería, cerca del 10% seguirían teniendo sospecha de deterioro cognitivo, con lo cual se ve que efectivamente la sospecha o la, digamos, la probabilidad de que una muestra de personas cuidadoras de más de 65 años tengan deterioro cognitivo o depresión es elevada. Siguiendo con los resultados del estudio, digamos, la relación entre depresión y deterioro cognitivo por grupos de edad es la siguiente. En deterioro cognitivo se ve claramente, como en todos los estudios que se han hecho hasta la fecha, que la probabilidad de deterioro cognitivo aumenta con la edad de una forma exponencial. En el grupo de 65 a 75 años vemos que hay un 35% de personas con sospecha de deterioro cognitivo, el de más de 65 y menos de 84 años un 57% y respecto a los de mayores 65 años como la muestra es más pequeña no podemos obtener ninguna conclusión. Sin embargo, en depresión la probabilidad de depresión no aumenta tanto con la edad. Ya vemos que de hecho se mantiene de forma bastante exacta entre el grupo entre 65 y 74 años y 75 y 84 años. En cuanto a qué ocurre con los test de screening que utilizamos se ve claramente en la diapositiva que están viendo que el test que fue capaz de detectar más casos de ser más sensible para detectar la sospecha de deterioro cognitivo sin duda alguna fue el MIS. Esto es algo que se está viendo mucho en los últimos estudios que se están haciendo sobre detección de deterioro cognitivo que supera al Minimental en mucho y de los 18 pacientes que detectamos como sospecha de deterioro cognitivo 15 se detectaron a través del MIS. El Minimental fue capaz de detectar a 9 como vimos antes el MEC no añade nada al Minimental el test del reloj en nuestra muestra tampoco fue un instrumento que fuese demasiado útil ni siquiera tampoco la combinación del test del reloj a la orden y a la copia la concordancia entre el MIS y el Minimental fue buena de hecho los tres casos que no detectó el MIS fueron detectados por el Minimental con lo cual probablemente la asociación de estos dos test sea muy sensible para detectar sospechosos de deterioro cognitivo en relación a la prevalencia de deterioro cognitivo por sexo sí que obtuvimos resultados interesantes y que estaban bastante en concordancia con lo que habíamos visto en ese estudio hecho en Estados Unidos los hombres tenían más riesgo de forma significativa de tener deterioro cognitivo y las mujeres como se ve en la diapositiva tenían más riesgo de depresión también de forma significativa en relación con los años de escolarización esto es algo que también se ha visto en otros estudios que se han publicado hasta el momento se ve claramente que la escolarización protege de deterioro cognitivo y de hecho las personas que tenían más años de escolarización tenían menos riesgo de sufrir de deterioro cognitivo mientras que las personas con un menor grado de escolarización tenían más de deterioro cognitivo y esto fue también algo que encontramos con una relación significativa y en cuanto a la edad del inicio de actividad como cuidador también se ve claramente que las personas empezaron a la actividad de cuidador con mayor edad tienen más riesgo de deterioro cognitivo respecto a las personas que empezaron antes algo que sin duda también está relacionado con mayor riesgo de deterioro cognitivo a mayor edad finalmente las conclusiones que podemos extraer de nuestro estudio es que la prevalencia de depresión de depresión y de posible deterioro cognitivo en cuidadores de pacientes con demencia parece ser sin duda alguna que es alta en nuestro estudio como hemos visto eran de un 55% y un 47% respectivamente en nuestro estudio los cuidadores varones como hemos dicho tenían mayor riesgo de deterioro cognitivo y las cuidadoras mayor riesgo de depresión en tercer lugar se encontró mayor riesgo de deterioro cognitivo en los cuidadores con menor grado de escolarización y en nuestro estudio también cuanto más avanzada era la edad del inicio de la actividad como cuidador mayor riesgo de deterioro cognitivo como dijimos también antes el MIS fue el test de screening cognitivo que detectó mayor número de sospechas de deterioro con lo cual probablemente se tenga que recomendar junto con el Minimental a partir de ahora para digamos hacer un diagnóstico de sospecha de pacientes con deterioro cognitivo y como última conclusión y como colorario de todas las demás conclusiones es que es importante mantener un alto índice de sospecha y estar atento a la presencia de posibles síntomas psicológicos y cognitivos en los cuidadores de ancianos de personas con demencia porque probablemente constituyen un grupo de riesgo y a partir de ahora hay que estar muy atentos a esta posibilidad esta es la bibliografía y muchas gracias por su atención aplausos Gracias Gracias Gracias